Yo sé que ustedes me van a decir que no me meta en lo que no debo porque no me importa Pero en realidad yo estoy muy indignada por todo lo que está pasando Estoy muy indignada porque le tiraron a J Balvin en una canción Residente O sea, no estás consciente de que tú eres un hombre de 44 años Y te estás peleando con un niño chiquito de 36 años J Balvin tiene 36 años ¿Sabes la diferencia? La diferencia es de 8 años Es como si yo me hubiera puesto a pelear con un niño de kinder Obviamente le voy a ganar, le voy a ganar porque es un niño indefenso que no se sabe defender Y pues yo como mayor tengo más, no sé, más vivienda o algo ¿Cómo te llamas realmente? ¿René? ¿Residente? ¿O Calle 13? O sea, ni siquiera sabes qué nombre ponerte Porque ni siquiera eres tan indeciso que no sabes Y como eres indeciso te pones a tirarle a la gente A ver tú, tú usa, a ver si muy acá, usa ropa de colores Haz canciones así de Bob Esponja No, ¿verdad? No te atreves Por eso nosotros queremos a J Balvin Por eso nosotros lo idolatramos ¿Por qué no te metes con alguien de tu tamaño? A ver, con Eminem, con Daddy Yankee No, ¿verdad? Porque te da miedo La verdad es que a ti te da miedo ¿Eh? A ver, a él nada más porque lo ves así con sus tenis Sus zapatotes de colores y su bigotito chistosito Ahí sí, ¿no? Te agarras al más menso Además, dices que él vende hot dogs Él no vende hot dogs, residente O sea, yo sí me la creí, nos mentiste Yo me puse a checar si en México había una sucursal de hot dogs de J Balvin Y no es cierto Y luego cuando J Balvin posteó ahí una foto con su carrito de hot dogs Y luego sacó su playera de hot dogs A mí de verdad me confunden O sea, nos confunden Con eso no se juega Uno de verdad va a irle a comprar hot dogs a la J Balvin Y resulta que no existen Aparte, tú ya tuviste tus días de gloria Deja a J Balvin O sea, cuando tú te llamabas Calle 13 Nadie te decía nada, ¿verdad? Aparte, mi hermana era tu fan Es que, ¿por qué tienen que estarse peleando? Ustedes que son millonarios O sea, que tienen como Como dos o tres millones de pesos ¿Por qué se pelean? O sea, nada más ignórense Bloqueense de las redes Y ya ¿Por qué no mejor en vez de estar peleando Se van ustedes a Disneylandia? Oh, no, mejor ¿Por qué no nos dan el dinero a nosotros, sus fans? Que nosotros sí los necesitamos Yo de verdad me tengo que estar peleando con mi prima Con mi vecina Porque no quieren pagar la tanda Porque no me quieren dar lo que les toca Y las tengo que estar ahí golpeándoles la puerta Eso sí es pelear Pelear el último tamal ¿Eh? Agarrarte con la vecina Porque se quiere llevar el último pan Y una última cosa, René ¿Eh? Yo me voy a casar con G Balvin Y si no quiere no pasa nada No pasa nada ¿Por qué? Porque debo de seguir Y yo Si no me caso con G Balvin Me voy a casar con Bad Bunny O sea, esto se trata de De continuar De seguir adelante Y mira, René Una última advertencia Si tú sigues molestando a mi Balvin chiquito bebé Yo sé rapear, ¿eh? Yo sé rapear Y te voy a hacer una canción tirándote Diciéndote ahí de tus playeras Todas cuchas sin manga Y tus tatuajes todo feo ¿Eh? Yo te voy a tirar de verdad Y eso no es lo que quieres ¿Verdad? ¿Qué? ¿Podemos irnos? Ya empecé el viaje desde hace rato A ver, yo me estoy expresando ¿No me puedes esperar? Este mensaje va para toda la comunidad metalera de México Para entender ningún otro género mugroso Esto es de sabios De sabios, ¿eh? De sabios Exacto Exacto Y además Es la música más representativa de México Ajá No es música así Que hayan traído de otro lado Como el reggaetón Y como todas esas cosas Y menos Como esta mugre La banda Ramstein Nunca viene Y cuando viene Le avientan Porquerías a la banda Pues ¿Cómo creen? ¿Qué falta de respeto? Ven a más ¿De dónde crees que son los materiales? Ajá ¿A poco crees que son de México? ¿A cuántas manos mexicanas Crees que trabajaron esto? Ninguna mano Y entonces pues Pues no se vale No se vale Que le estén aventando Estas cosas a la banda ¿Y el cine qué? A ver El cine ni tiene película Ni tiene caricatura Ni nada El metal tiene 50 años De historia y tradición en México Ajá Desde 1970 ¿No? De acá De impulsar las mentes creativas del país De alimentar las almas De los artistas mexicanos No manchen Las almas es lo más importante De los mexicanos ¿Verdad? Sí, a ver Ajá ¿Qué José José? ¿Ni qué Gabriel? ¿Ni qué? No ¿Qué cochinadas son esas? El metal Allá lo mejor Ahí sí queda bien Que vieten estas mugras Ajá Todas guangas Y flojas Y fofas Pero no Agarren la onda Sí, con todo respeto El metal es un estilo de vida Hay que vestirse de negro Hay que comer comida Podrida Así Su mamá Ajá Hay que adorar Señor oscuro Señor oscuro Adorar al chavo Esa es la medusa No, caray Bueno Hay que adorar al chamuco O sea Hay que convertirse en una persona extraordinaria Hay que ser un ser humano superior Para poder aceptar todas esas cosas Luego a mí me preguntan Que por qué no tienes novia Pues por qué no voy a tener Pues porque le dediqué mi corazón y mi vida al metal No, pues yo mejor que el amor Mejor el metal El metal nunca me ha traicionado El metal no te traiciona El metal Que dice que olemos feo Que olemos ahumados Que no Que parece que se nos metió el chamuco Pues ninguno Eso es Olemos a hombres A hombres Pues qué esperaban Pues somos así Hombres Ajá No, quieren ahí Quieren oler bonito Y andarse poniendo perfume Váyanse a ir Reggaetón No, y pues la neta Aventarle peluches a la banda Aventarela Eso no tiene Májena de decirse No, la neta No, no No tiene vergüenza No, no Es una verdadera falta de respeto Ajá El metal es una cultura Mejor como el chiste de las tortuguitas Aviéntenme a su caguama madre Tienen que respetarlas Avienten una chela Todos Tienen que respetarlas Todos Aaaaaah Aaaaaah METAL Este es Este es el comunicado De la banda metalera Para todo el país Ajá Es para todo el país Que viva el metal Amigos, ya saben que A mí no me gusta meterme en cosas ajenas Pero la verdad es que yo vi los oscares Y voy a darme mi humilde opinión Así que no empiecen ahí a decir Ay, no, no Yo les avisé A ver, para empezar A mí se me hizo Súper bien La decisión de que tomó Este el Willy Smith Ese de que El cachetadón Al comediante Ese que se burlaba De su esposa Estuvo súper bien O sea, a mí A mí me gustan Esos pelioneros Esos hombres así Grandulones Tatuados Esos que te defienden De esos chacas Que se le quedan viendo A tu morra Y tú no le dices nada Nada más así como de ¡Mocos! Esos a mí me gustan ¿Por qué? Pues porque te van a defender De esos de que O sea, no puedes tener amigos Así medio tóxicos Toda esa onda A mí me gustan De esos pelones Así grandulones Así medio Mameis Así con muchos tatuajes De esos tatuajes Que tienen en el cuello De que están así En sus músculos Así bien Mamadillos De esos que tienen aquí Como que las lagrimitas De que ya marcaron ahí De que hicieron una que otra cosa Hay las morras de esas Que dicen de que ¡Ay! A mí no me gustan los chacas A mí no Que ¡Ay! Guácala Amiga ¿No estás consciente? O sea Sí captas lo que estás diciendo ¿Estás bien de tu cabeza? O sea ¿Tenieron chacas lo mejor? Esos así como Cenizos Grandotes De esos que sabes Que te van a romper Toda tu mandarina Si te metes con ellos Y los miras Esos que Que tienen así Su cortecito Como Como Pues como militar Así medio fake Que tienen su moto De esos De esos malos De esos malos Que les gusta ver Dragon Ball Z En sus casas De esos meros A mí me llama la atención Más bien A mí me gustan De esos que toman mucho Sí porque un hombre Que toma mucho ¡Ay! Hija Tiene buen aguante Si tiene buen aguante Te va a aguantar para todo O sea Para lo que tú le des Va a aguantar De esos que escuchen banda O sea A ver ¿Qué prefieres? ¿Que tu novio escuche Julián Álvarez O que escuche Coldplay? Pues obviamente Que Julián Álvarez O sea También que escuche Corridones ¿Para qué quieres Ahí la música Así bien O sea Ni siquiera sé si es él Pero aparte O sea También que prefieren ¿Un novio como Gandhi O un novio como Como el Julián? Pues como el Julián ¿Y para qué quieres Una novia? Pues mejor te tienes a ti Pero tú eres más peleonera Porque no eres pacifista ¿Te gusta hacerla de emoción? ¿Te gusta pelear? Pues no Mejor no tengas novio O sea Si no es así Chaca Pues no Ahí tenía un novio Los metan a la cárcel Pero mira Eso Aprendan Aprendan hijas Porque defendió un menor ¿Eh? Ustedes Búsquense un chavo Que las defienda ¿Eh? El otro El otro Ahí se quedó Con los golpes Ni quien se los quite